A partir de las investigaciones que publicaron Carmen Aristegui, Artículo 19 y Cigna Lab acerca de los presuntos ataques coordinados a través de redes sociales en contra de distintas periodistas y supuestamente financiados por Sanjuana Martínez, directora de Notimex, las redes sociales han explotado tomando datos. Hay quienes le creen a Carmen y hay quienes más bien le creen a Sanjuana Martínez. Hasta ahí todo bien. No obstante, en el lapso de estos días, estas dos mujeres se han visto sometidas a duros bombardeos en redes sociales, donde en lugar de cuestionarles o discutirles sus trabajos, se han dedicado a desacreditarlas por sus aspectos físicos o por su vida cotidiana, como lo es con quien salen o su orientación sexual. Y más allá de nuestras filias y fobias por alguna de las dos, valdría la pena que nos preguntáramos cómo es que queremos hacer política. Porque agredir y linchar a alguien a través de redes sociales con argumentos sexistas, la verdad, no les quita la razón. Dejemos de esas cosas a los otros, a los que nunca han luchado por la igualdad, a los que han pisado durante años la dignidad de los más vulnerados y a quienes hoy están enfurecidos por ver que a pesar de todas las campañas negras que hicieron contra el lebradorismo durante años y años, hoy hay una transformación más fuerte que nunca. Nuestro lado está con la verdad y contra la violencia que perpetúa las desigualdades como el machismo o el clasismo. Hoy las redes sociales se han convertido en ese espacio donde cada uno de nosotros puede amplificar su voz para opinar sobre los aconteceres políticos. Sin embargo, el insultar a una mujer, por la razón que sea, basándonos en su vida privada o en su aspecto físico, no responde a los principios de abrazos, no balazos. Un grupo de abajofirmantes, conformado en parte por investigadores universitarios, mandó a Carmen Aristegui una carta respetuosa en la que le planteaban por qué en su opinión su medio había perdido el decoro argumentativo. Carmen la leyó en su programa y al día siguiente los invitó a participar en el medio para que pudieran plantearle abiertamente sus propuestas para construir un medio más acorde a la democracia, la crítica y a la libertad. Esto fue todo por mi parte. Yo soy Camila Martínez. Nos vemos en la siguiente.